Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito, Dolce Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo lo quiero darte Ponte encima de mí, bella, quita No calles lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mí, bella, quita No calles lo que sientes si gritas Si tú que me hablaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía No quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también, pero no como fe Es tiempo de apagar el ser Si yo voy acá me quiero parecer Ponte encima de mí, bella, quita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Que los vecinos se enteren De que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba, qué rico Ponte encima de mí, bella, quita No calles lo que sientes si gritas Oye Oye Yo me llive, me llenito pares, baby Caraguato, bitch music